Unos a otros sonidos Qué momento tan importante que estamos viviendo aquí en Cúcuta Gracias por oír el llamado Gracias por replicar esta fuerza Juntos podemos llegar Donde jamás hemos ido Juntos podemos llegar Agárdense de las manos Levanten la mano hoy en la tarde Levanten la mano Y vamos a mandar nuestras mejores energías Porque la libertad está cerca en Venezuela Levanten la mano por Venezuela Juntos podemos llegar Donde jamás hemos ido Juntos podemos llegar Uno en sus manos conmigo Agárdense de las manos Agárdense de las manos Unos a otros sonidos Qué momento tan importante que estamos viviendo aquí en Cúcuta Gracias por oír el llamado Gracias por replicar esta fuerza Vamos a hacer esa famosa foto No sé si la vieron por allí Alguien, alguien importante hizo su foto A ver, levanten la manito todos Levantando la manito para que se vea Gracias mi gente linda Yo solamente quiero decirle algo en el fondo de mi corazón Y quiero que todos hoy certifiquen esta frase y se la lleven al mundo Maduro 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 Caracas, Venezuela Esto que pudiera ser una alegoría de carnaval no es más que un inmenso delirio Muy bien, muy bien Los diputados de nuestra legítima duda vamos a arrancar el gobierno de la juventud y el gobierno de la juventud y el gobierno de la juventud Desde el 23 de enero de 2019 este joven diputado suplente anda por las calles diciendo que es presidente de Venezuela Es un experimento colonial del gobierno de Estados Unidos En Caracas, como niños frente a los títeres miles congelan sus neuronas y gritan con él ¡Lomento! ¡Lomento! ¡Levantarme tempranito! ¡Lomento tempranito! ¡Ese domingo! ¡Ese domingo! Y él Él manda Y aquí una orden directa a las Fuerzas Armadas Generales Coroneles Tenientes Coroneles Mayores Capitanes Tenientes Sargentos Contraalmirantes Vicealmirantes Capitanes de Navío Capitanes de Fragata Tenientes de Fragata Tenientes de Curveta Alperes de Navío Sargentos Policías Navales Tropa Esta orden es para ustedes Permitan que ingrese la ayuda humanitaria Para que algo como esto funcione hay que estimular emociones ¿Qué mejor para eso que la imagen de José Gregorio Hernández un médico fallecido hace 100 años anclado en el imaginario venezolano como un santo del bien? Si tú no tienes nada que explicar en realidad lo que tienes que hacer es exacerbar anímicamente los puntos afectivos de una población para poder tenerla estimulada respecto a estas cosas y bueno entonces tú tienes que reunir en varios de estos casos varios aspectos culturales que lo identifiquen con eso en realidad lo que se reproduce es que tú agarras esos dos o tres puntos sensibles que sobre estimulen que te construyan esta relación los gringos llaman a eso un poco ese proceso lo que llaman gaslighting que es una forma como de ir construyéndote de forma abrumadora están construyendo un personaje cautivo de esos estímulos y cuando vienes a ver estás preso precisamente a esos estímulos y uno lo ve cuando todos te dicen exactamente lo mismo hay un asunto de programación del discurso ahí terrible esto es lo que tenemos que defender de ahora en adelante me voy enamorando me voy enamorando me voy enamorando me voy enamorando este fue el sueño de alguna manera de muchos de los modelos psicológicos que querían predecir conducta pero el gran problema era que el acopio de información que tú necesitabas para predecir conducta era de tal magnitud que lo volvió impracticable hoy eso es perfectamente factible la pregunta es ¿cómo será creíble que una persona que se autoproclamó en una plaza pública que diga que no le tiene miedo a una guerra civil para retomar hoy lo que decían uno se pregunta ¿qué tan creíble es esto y por qué habrá gente que cree en ello? no podemos seguir siendo delincuentes ni criminales tenemos que ser objetivos y es un cambio si me entienden lo que estamos haciendo entienden que van dispuestos a morir por este lado yo lo veo debajo del puente que somos carne de cañón hay que ser estrategas yo creo que lo más probable mejor la lucha es por arriba algún momento hasta los avanzar escuche por aquí lo veo por estos flancos escuche está bien si ustedes lo ven conveniente por los flancos del río me parece bien pero lo que les quiero decir entiendan disculpen escuche está bien señores está bien está bien está bien tómenlo por donde quieran pero si lo que les quiero decir es lo siguiente en el momento que entren allá y los elementos se empiecen a entregar y empiecen a apoderarse el armamento venezolano tiene que dar de baja a esos c***es también ya sabemos que pacíficamente en Venezuela no se va a lograr nada ¿y tú crees que sería necesario que vinieran los norteamericanos norteamericanos brasileños colombianos un ejército que nos ayude porque ya en Venezuela hay que disolver las fuerzas armadas porque son los que están arremetiendo contra el pueblo o sea no hay fuerzas armadas para defender al pueblo a esta hora el vicepresidente sectorial para la comunicación cultura y turismo Jorge Rodríguez va a ofrecer declaraciones sobre los últimos acontecimientos ocurridos en el país de inmediato vamos a escuchar sus palabras muy buenos días al pueblo de Venezuela es tan importante son tan graves los hechos que han venido perpetrando o intentando perpetrar en todo caso los representantes de las más compiscua y brutal ultraderecha que haya visto la historia de este continente que parecieran haberse constelizado para atacar para agredir para mentir sobre esta república pacífica este país democrático que es la república bolivariana de Venezuela el país experto en falso positivo se llama Colombia los gobiernos de Colombia han sido expertos Uribe el más representativo de esas operaciones de falso positivo se logró con tenacidad con firmeza con cabeza fría con nervios de acero como ha dicho varias veces nuestro presidente Nicolás Maduro desmontar las operaciones de falso positivo y aquí solamente vamos a mostrar algunas de las pruebas y testimonios que ocurrieron el día de ayer la calaña de Guaidó ya queda clara ya queda clara la patraña de ayuda humanitaria no es cierto simplemente era una acción de agresión contra Venezuela vamos a ver a Guaidó lo que opina de las vidas de los venezolanos y las venezolanas adelante video es quien usurpa funciones hoy que va a definir el costo de la transición ya nosotros hemos puesto mucho y estamos dispuestos a hacer lo que sea necesario por la libertad así que no tengan dudas que vamos a echar el resto es quien usurpa funciones que hoy le pone costo en vidas humanas todos los días a la transición que amenaza con supuesto francotiradores no hay miedo aquí hemos puesto mucho sacrificio ya y no va a ser en vano no va a ser en vano todo el sacrificio y el costo que ya hemos puesto porque para nosotros no hay costo para nosotros hay inversión y cumplir esa es la calaña que explica todo el montaje del día de ayer la batalla de los puentes victoriosa para la revolución se dio aquí puente Simón Bolívar lado colombiano lado venezolano aquí estaban los boliveros pero aquí están los parametres disparando para acá esto apenas tiene 310 metros y ellos se avanzaban hasta la mitad o sea que la separación entre las fuerzas patrióticas y las fuerzas de la contra era de 150 metros o sea una batalla cuerpo a cuerpo donde tú veías al enemigo que estaba del reino el puente francisco de paula santander queda en ureña por este puente fue donde venía la famosa fraude humanitario los propios lanzando los nuevos molotov incendiaron los tres caminos este es el puente de tienditas es un puente que quiero señalarle a los venezolanos este puente nunca se ha inaugurado porque para que un paso fronterizo sea viable según los protocolos internacionales tiene que tener un control aduanero un control migratorio y un control de salud eso no existe ni del lado de Colombia ni del lado de Venezuela por lo tanto nosotros no cerramos no cerramos el puente porque no se puede cerrar algo que nunca se ha abierto y nosotros efectivamente en vista a la posibilidad de una agresión se colocaron los contenedores para evitar una agresión abierta quien gracias a Dios lo hicimos porque efectivamente era la intención y este es el puente de unión un pequeño puente que queda en boca y grita la fría por este puente la pelea fue muy dura porque en este puente alrededor de este puente hay grupos paramilitares de vieja data como la banda de los rastrojos y los urabeños que hacen vida entre Colombia y Venezuela y se dedican al contrabando de gasolina narcotráfico secuestro sicariato etc aquí había como una especie de caldo de cultivo favorable para la fuerza del enemigo y lograron avanzar mucho más en este puente que en los otros puentes doy ahora la palabra al señor representante de la república bolivariana de Venezuela muchas gracias señor presidente Venezuela se encuentra hoy en estado de paz preservada por el gobierno constitucional del presidente Nicolás Maduro quien está en pleno ejercicio de sus facultades legales y garantiza la protección del territorio y del pueblo venezolano con el control efectivo del país si existen amenazas contra la paz estas vienen del exterior los Estados Unidos y el Reino Unido cometen una acción de rapiña y pillaje que no puede ser ocultada con un manto de humanitarismo es el mismo saqueo colonialista de hace dos siglos pero ahora disfrazada con una ideología racista mesiánica que se autoproclama como salvadora de los países del tercer mundo cruelmente señor presidente el encargado por parte de Estados Unidos que estuvo de esa operación de los contra en Nicaragua fue el señor Elliot Abrams que está aquí presente el mismo que hoy es responsable de la operación contra Venezuela es el mismo que usó aviones cargados con armas disfrazados de ayuda humanitaria para estimular la muerte y la destrucción en Nicaragua y el quiere que nosotros creamos que está muy interesado en enviar ayuda humanitaria a Venezuela con enmascarados lanzando cocteles Molotov el presidente el presidente ha sido claro y nuestro trabajo como profesionales militares es estar listos el mundo está unido y estamos trabajando muy de cerca con nuestros amigos los colombianos y otros a pocos días del ingreso de la ayuda humanitaria a Venezuela los jefes militares de Colombia y Estados Unidos se reunieron para hablar sobre la cooperación militar entre ambas naciones sostienen que la actuación de las fuerzas armadas venezolanas está en la mira este mensaje es para los militares venezolanos ustedes al final van a ser responsables por sus propias acciones hagan las cosas correctamente salven a su gente y a su país tenemos una logística instalada para atender cualquier situación de riesgo con la población civil nuestro gobierno está trabajando mano a mano con el gobierno de Colombia y con el gobierno interino de Venezuela para asegurarnos de que la ayuda humanitaria llegue a las resquinas más remotas en coordinación con diferentes gobiernos y especialmente el gobierno colombiano para desarrollar actividades que buscan mitigar crisis humanitarias en la región no van a poder pasar por la conciencia el espíritu patriótico de los hombres y mujeres de la fuerza armada por la vía de la fuerza para imponer un gobierno aquí títere títere genuflexo entreguista antipatriótico no lo van a poder lograr van a tener que pasar por estos cadáveres por estos cadáveres cadáveres ha estado abierta la vida lo primero lo primero que hicieron fue la primera operación de falso positivo un poco antes de las 8 de la mañana era tomar unos terroristas con unas tanquetas blindadas de la guardia nacional robarse esas tanquetas atravesar el puente Simón Bolívar atropellar a quien encontrara a su paso asesinar y luego decir no fue la guardia nacional fue el gobierno de Nicolás Maduro ustedes digan lo que digan digan lo que digan hagan lo que hagan la frontera está cerrada yo les agradezco por favor no busquen aquí una confrontación la frontera está cerrada la frontera está cerrada la frontera está cerrada estamos en el puente internacional Simón Bolívar como pueden ver la policía nacional migratoria tiene el primer anillo de seguridad está custodiando acá esta zona y precisamente estamos observando como personas que están del otro lado quieren pasar junto a la línea fronteriza cuando ha sido cerrado cerrado de manera total y temporalmente por el gobierno de Venezuela pero es importante detallar que fue el gobierno de Colombia a las 5 de la tarde aproximadamente que emitió un comunicado diciendo que cerraban sus fronteras algo completamente ilógico porque precisamente ellos están promoviendo la supuesta entrada o la entrada de la supuesta ayuda humanitaria algo para reflexionar por qué cierran sus fronteras y anuncian eso cuando en el día de hoy tenían previsto esa actividad en este sentido cuidado 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 ok hermano armado quieto pila 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 toma pasa para allá al piso 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 Estamos claros, lo veníamos diciendo, habíamos alertado que entre ayer y hoy el gobierno de Colombia montaría un falso positivo. Habíamos dicho que se atreverían incluso a disfrazar a paramilitares colombianos con el honroso uniforme de la Fuerza Armada Bolivariana para atacar a personal civil, hombres, mujeres y niños. Ya Colombia lo ha hecho en múltiples oportunidades. Ellos son el campeón de los falsos positivos y también el gobierno de Trump. Uno de ellos, José Manuel Olivares, prófugo de la justicia venezolana y precisamente ellos empezaron a decir a la gente que estaba allí, déjenlos, déjenlos tranquilos que son nuestros.